bueno chicos tenemos lío cuando abrir la puertilla aquí para regular la luz se ha partido una pata del intermitente yo veía que no me prendía el indicador y me creí que era fusible y pues no se ha partido una pata de aquí y tenemos una sola y es el único intermitente que tenemos delante así que habrá que solucionarlo voy a mirar si tengo el soldador ahí para soldarlo con estaño o algo para salir del paso porque justamente creo que la herramienta me la dejaron el coche bueno a ver cómo lo seguimos estoy buscando pero no encuentro en este mira es que hay que llevar de todo hay que llevar de todo eva se cabrea conmigo porque dice que soy un chatarrero pero es que creo que la única solución es un trozo de cable ahora voy a desmontar el faro y desmontaré el faro aquí los cuatro tornillos y y a ver si puedo hacerle un apaño con un cable o algo porque es que sin intermitente no puedes ir vamos a ver qué invento le puedo hacer aquí para zafar aunque sea del momento bueno no pudo enseñar pero se me ha roto la bombilla dios si tengo como siempre hay que tener pensé que no tenía se me ha roto la bombilla increíble mira cómo ha quedado la bombilla no la podía quitar a ver si puedo entrar por ahí detrás justamente es por suerte es negativo el que tenemos mal y aprovecharemos y le meteremos no sé si darle a masa a ver un segundito bueno voy a meter esto aquí dentro un segundito bueno ahora les enseñaré cómo cómo quedó pero apaño total he puesto el cable por detrás y ya con tiempo ya conseguiremos la parte trasera del faro y la cambiamos porque no a ver en un principio tiene que aguantar pero es para salir del paso literalmente regule los faros y claro al abrir la trampilla hacia atrás me cargue el cable que venía el intermitente a ver si funciona vamos a prenderlo claro así sí entonces así sí y ahora claro me marca el intermitente ahí arriba que hoy no me marcaba ahora me marca la izquierda y marca la derecha madre mía me comas tranquilo bueno si a alguien le sirve la idea d porque claro cómo haces o sea es que me había dejado el soldador en el coche la verdad es que no mola nada que te pase esto así y no no tenga la herramienta encima menos mal que por lo menos tenía las bombillas que he comprado y en las he dejado aquí me dice que soy chatarrero te junto demasiado trasto buenos días cómo están acabo de despertarme vamos a ver las vistas ah mira ya tenemos una caravana a la derecha ah no se ve qué penita que no sé cómo ha llegado allí pero bueno ahora entra por otro sitio nos están filmando se ve que a ver aquí tenemos el día de hoy la yuskí aquí delante me he preparado aquí un un té con chave llana que es sin gluten esto lamentablemente esto de comer sin gluten la verdad que estoy hartito como esto también y como esto también y como esto también y me podrán decir muchos pero si hay un montón de cosas para comer sin gluten bueno yo llevo desde los 22 años comiendo sin gluten y estoy hartísimo ya no encuentro gusto a nada pero bueno es igual este es el la vista que tenemos no sé casi un recogiendo la red mira como para meterte al agua no sabía yo que se podía pescar al lado de la orilla con una red y un pesquero porque es un barco pesquero no sé si se distingue pero es un barco pesquero pues nada les quería enseñar un poco las vistas de de hoy me he cambiado de sitio para no amanecer dos días en el mismo lugar aunque allí donde estaba estaba muy seguro como les decía tenía cámara vigilancia y todo claro para no amanecer dos veces en el mismo sitio me vine aquí y empecé a buscar en el gps bueno primero el otro sitio aquel que había estaba lleno de caravanas que la culpa es mía porque por la tarde no había nadie yo podía haberme cambiado tranquilamente de sitio y haber esperado allí ese no viene muy rápido ese viene 10 nudos no viene más 10 12 nudos no viene más que eso parece que eva viene no sé si hoy o mañana parece que vamos a ver a los chicos de sin rumbo del camión que tienen una casita en un camión una casita una casa en un camión y la verdad que es muy bonito proyecto de ellos también y casi seguro que si viene eva Bueno, yo creo que los iba a ver también Pero bueno, Eva se ha apuntado Y los vamos a ir a ver Estoy esperando que Eva me confirme Para poder hablar con ellos Y poder confirmar Cómo podemos hacer No les quiero confirmar nada Porque no vaya a ser que Eva luego me diga que no puede venir Y ya iría yo solo Y ya organizo yo con ellos Pero claro, en un principio parece que viene Eva Me quedo alucinado con el barco Pescando A la altura A la orilla del mar Esto es playa de baño Quizás sea porque no es época De bañarse Pero a ver Yo hago una pregunta Ustedes que saben Que hay mucha gente aquí que seguramente Se dedica a la pesca o pesca Deportivamente o lo que sea Estamos en una bajada de playa ¿Vale? ¿Es posible y se permite Pescar en una playa de bañista A 100 metros? ¿Y si tú eres nadador de los buenos Y te pones a nadar hacia adentro Y te enredas en la red? No sé, esto es playa No sé Es que no lo sé Tampoco hay bollas delimitando Lo de afuera como lo de adentro Capaz que sea por ahí No lo sé Si alguien sabe la respuesta Ahí se lo dejo Mira lo que tenemos ahí Una pick-up Tiene un nombre Ahora no me sale Pues yo me voy a preguntar Para ir a la playa Porque está Está genial El día El día es un Espetáculo Está el día Sal de delante Hombre Bueno, no se ve Ahí, mira, mira Está el día Increíble Así calor Así que me pillo una bermuda Y a ver si me animo A meterme al agua Tengo un 15% de batería Voy a poner esto a cargar Bueno Dejamos aquí Aparcado Y vámonos Para la playa Lo dejamos aquí El sitio está Impresionante Pues Vamos a pararnos Los pies Allá lo lejos Hay edificios Están lejos Y lo más cerca Que hay Es aquí Un hotel Abandonado Pensé que estaba Cerrado por la temporada Pero no Está abandonado Y no Vamos a ver El mar está planchado Vamos a ver Si cogemos Un pelín de color O sea Es impresionante O sea Está No esperaba Que estuviera tan bien Está impresionante Como está apartado Esto se ve Aquí la gente No suele venir Impresionante La verdad Que he invocado No sé Yo no suelo planear Yo hago así Sobre a lo loco Y la verdad Que me ha ido bien Al menos esta vez Seguramente Esto es prueba y error Por lo menos Mira Allá hay camper No sé si se ve Ahí hay dos Dos o tres Porque creo que detrás Hay otra Y Pero claro Yo ese parking No lo vi Pero bueno Yo prefiero estar solo O estar solo O estar con otras caravanas No me gusta estar molestando Ni que me moleste Con caravana Sabes que no molestas Si tú no molestas No te van a molestar Y viceversa Pero bueno A veces la gente Viene con el coche Y quiere marcha Y es entendible Cada uno A su rollo Planchadísimo Planchado Planchado Increíble Como está Está un pelín frío A ver Que ponerle cojones Para entrar aquí Pero por mis cojones Voy a entrar Ay que está fresquilla Bueno Si hay gente en el agua Es porque se puede Si a alguien le llega A interesar el sitio Pues les paso El sitio Lo que sea ¿Vale? Luego Es que Está muy bien La verdad Mira que yo no soy de playa Y está muy bien A ver Igual ustedes me dicen Que el video es un poco ridículo Pero este bichito Lleva aquí Intentando salir De un hueco a la arena Hace horas Y se queda patas arriba Y no logra caminar Se mete abajo la piedra No logra Y se cae Se pone patas arriba No Como que si no fuera Su hábitat Joder Es que lo pasa mal Ahora parece que Ha logrado Llegar al borde Ahora cogerá Un carrerito Hacia abajo Y ahí se volverá a caer ¿Ves? Te va hombre Yo voy a llevar Este animal Al muro No tiene sentido Dejarlo aquí Logré convencer a Eva Para Para que viniera La voy a buscar En el aeroporte No, pero el hombre Lo tiene mal Tiene más debilidad Tiene pero Pero mal, mal, mal Nunca Dios cree Que la Leana es así ¡Sí!